En África, la mayoría de los países atribuyen las enfermedades mentales a la brujería, convirtiéndola en un estigma que provoca que muchas personas sean expulsadas de sus familias y terminen vagando en las calles. No obstante, un centro especializado en la capital de la República Democrática del Congo busca devolverle la dignidad a quienes padezcan alguna enfermedad mental. Los enfermos mentales de Kinshasa suelen acabar en las calles acusados de estar poseídos por los malos espíritus. En el centro Telema, en el barrio de Quintambo, fundado y gestionado por la religiosa española Ángela Gutiérrez y sus compañeras de las hermanas hospitalarias, cada día asisten a quienes nadie quiere. La hermana Ángela llegó a la República Democrática del Congo hace 30 años y con una fuerza de ánimo descomunal se enfrentó al gran tabú de las enfermedades mentales, fundando en 1989 este centro. Ahora Telema, que significa levántate, tiene dos centros en la capital y se ha convertido en un referente en el tratamiento de las enfermedades mentales. Reciben cerca de 125 pacientes al día y en un país donde no existe una sanidad gratuita les cobran 5 euros por consulta a quienes se lo pueden permitir. El centro cuenta con un pabellón que puede alojar a 23 internas, mujeres con graves problemas mentales que necesitan ser hospitalizadas o simplemente un lugar para curarse. Además, en el centro Telema de Quintambo ha montado un taller de costura para que estas personas que nadie quiere, solo por tener un problema mental, pueden aprender a coser y ganarse la vida.